Se fue sin saber que yo sí lo amé Se fue sin creer en mí Perdí la razón, sangre, tanto amor Que aún hoy siento el batío Me lleva contigo Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Camino al ayer, allá donde estés Hoy reto al olvido Se fue sin saber que yo no me rindo Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Devuélveme el alma en pie Devuélveme el amanecer Hoy vuelves conmigo Mi corazón me susurró Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Devuélveme el alma en pie Devuélveme el amanecer Oh 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 Intentando darle vuelta a todo y dejar irte tal vez No sé qué me pasa, quién estoy engañando Mis ganas me consumen y me empieza a doler No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los lados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asla por amarte Porque vivimos bailando este tango Si me he caído del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio